Bueno Sergio, me imagino que por la mente pasarán millones de cosas, hoy miércoles y el partido al caer el viernes. Sí, indudable que sí, tratando más que nada de mantener tranquilos a los chicos, de que jueguen el partido, no se sientan presionados, nosotros tenemos un equipo para intentar jugar, obviamente después veremos cómo se da el partido, pero no tenemos que volvernos locos. Sí, no desordenarnos, tratar de mantener el cero en nuestro arco y saber que tener 90 minutos para ganarlo. Lo pasó con Italiano sobre la hora, el otro día con Morón, que tiene dos manos a mano muy claros, y creo que teniendo media hora de primer tiempo muy buena, entonces creo que más allá de que venga con titulares, suplente o la cuarta barraca, nosotros en el partido estamos obligados a ganarlo, y la manera de intentar ganarlo es jugando, tratar de poner la pelota contra el piso, aprovecharlo despacio, porque yo tengo un equipo alto, de muchos juegos físicos, y si nosotros entramos a dividir la pelota, nos vamos a salir beneficiados. Entonces tratar de no jugar al ritmo de la gente, de tomar el aliento de la gente para bien, para animarnos a jugar, para pedir la pelota, para que aparezcan los espacios, porque creo que va a ser la manera de ganar el partido, y si no podemos, bueno, sí, pero creo que lo tenemos que intentar. ¿Cómo se va a plantear el equipo? ¿Cómo ves tácticamente que va a ser la mejor? Tácticamente nos vamos de arranque, hoy estuvimos probando variantes, ayer y hoy, pero de arranque vamos a mantener el mismo esquema, que ha sido el esquema que ha jugado todo el año el equipo, con el ingreso de Castillo por Walter, que tiene las 5 amarillas, y la vuelta de Pecho, Cineo, mitad de cancha en lugar de Chancy. Sí, después van a ser los mismos. Quizá perdemos un poco en la marca del jugadero con Walter, lo que significa Walter para este equipo, pero bueno, Luciano vamos a ganar quizá en más salida, en más proyección de mitad de cancha para adelante. Y con Pecho me parece que Pecho está, ya el segundo año está en el club, acostumbrado a jugar este tipo de partidos, no va a estar tan acelerado como estuvo Diego, que creo que el otro día, los primeros 30 minutos del equipo, donde presionó y jugó mejor que Morón, fue mucho al trabajo que hizo Diego en mitad de cancha. Pero bueno, me parece que Pecho le va a sentar mejor esta instancia. Las ausencias que vos marcabas, ¿se pueden llegar a notar de alguna manera? No, esperemos que no, esperemos que no. Sí, seguramente son dos jugadores importantes, como Walter y como Noriega, que están los dos afuera, por lo que implica el nombre de ellos y por lo que significa para sus compañeros. Y aparte Alejandro me imagino que es el que maneja todos los tiempos del equipo. No, lo que genera va más que nada en ataque, porque lo tenés que aguantar. Claro, también. Ya han demostrado tanto, Mariano, que es muy compatible con el juego de Diego, yo creo que quiero que Mariano esté tranquilo, que vuelva a ser el Mariano que fue en las primeras ruedas y en gran parte del campeonato, donde fue un bastión importante para el equipo. Quiero que esté tranquilo, que se dedique a jugar, que no se sienta presionado, ni él, ni los chicos. Pero ya te digo, tratando un poquito de sacarle esa presión, de no ganar a cualquier precio. Creo que tenemos un equipo para ganarlo intentando jugar por abajo. Después veremos cómo se va dando el partido y esperemos que no tengamos que ir haciendo locura con los cambios, que podamos abrir el partido en el primer tiempo y después manejarlo. ¿Se va a estar pensando en el choque, que a la misma hora va a estar disputando Armeño con Santelmo? Yo creo que Armeño lo gana el partido. Nosotros tenemos que ganarlo para estar tranquilos. Después veremos, obviamente que sí, que la misma gente lo va a estar... Con la oreja pendiente. Con la oreja pendiente y si hay un gol de Santelmo lo gritarán, esto es así. Inremediablemente se va a saber. Y va a depender mucho también lo que hagamos nosotros dentro de la cancha. Bueno, gracias y suerte el próximo viernes. Bueno, gracias gente, hasta luego.